José Candalaf, José Candalaf, José Candalaf del otro lado, ¿cómo estás José? Vamos a hablar un poquito sobre los alquileres, porque en medio de todo esto, la mayoría de los ciudadanos que no se puede comprar una casa, por supuesto alquilen. José Candalaf, vamos a hablar un poquito de esto con vos, ¿cómo estás vos? Gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes Martín, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto y se te ve muy bien también. ¿Cuánto cuesta un alquiler hoy? Bien. Si yo me voy, digo en promedio... Qué pregunta. En términos de promedio, porque claro, si vos pensás en Las Delicias, tenés de Las Delicias hasta Barrio San Martín. Pero si pienso en un promedio, un promedio de los jóvenes y demás, ¿en cuánto está un alquiler? ¿Cuánto se va? Más o menos lo mismo que un salario. Sí, bueno, ahí estaría bueno distinguir que no todos los barrios se comportan igual en materia de alquileres, ¿no? Hoy tenemos barrios de altísima demanda como son Nueva Córdoba, los cuatro barrios que todo el mundo sabe, Nueva Córdoba, Alberti, Barrio General Paz y Alta Córdoba, ¿no? Esos barrios están hoy en valores que realmente sorprenden. Hoy podríamos hablar de que el piso sería en Alberti a lo mejor con 60, 65 mil pesos y podamos tener un techo en Nueva Córdoba de 150 mil pesos para un dormitorio. Siempre sujeto al tipo de unidad, al tipo de prestaciones de la torre, si que frente, contra frente, digamos, ciertas características, ¿no? Pero siempre hablamos de un dormitorio, ¿no? Son números que asustan, son números que asustan. Sí, sí, la verdad que son números que asustan. Pero son números reales. Estamos hablando de... Son números reales, hoy es lo que el mercado está... En Nueva Córdoba hoy, el alquiler de un departamento está más o menos en lo mismo que en un salario, es impresionante esto, Ernest, ¿eh? Está más o menos en lo mismo que un salario de un comerciante. Nosotros estuvimos hablando con José Viale antes de ayer, y es lo mismo que gana un empleado de comercio. Sí, sí, lamentablemente, Martín, te tengo que decir que hoy Nueva Córdoba, en muchos casos, está privativo, ¿no? Ya, digamos, se está como abriendo una... ¿Cómo te podría decir? No quiero sonar mal, pero se está abriendo una brecha y se está convirtiendo en un barrio que va a ser solo para lo que los puedan pagar. Sí, 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 algo que fue uno de los barrios populares por excelencia... No quiero ser desactivo con esto, ¿no? Pero, exactamente, yo soy nacido en Nueva Córdoba, ¿no? Nacido y criado en Nueva Córdoba, en Chacauco y hoy Poro. Yo recuerdo épocas en que los estudiantes vivían de a dos, de a tres, usaban camas cuchetas, era otra la... ¿Cómo te podría decir? La filosofía, ideología, la onda que tenía el barrio. Y hoy vemos que ya esa cuestión compartida no se está dando tanto, todo el mundo quiere vivir solo, al vivir solo se duplican o se triplican los buscadores de departamentos y se achica, obviamente, la posibilidad de conseguir unidades. Entonces, hoy Nueva Córdoba se está volviendo un poco privativo. Así todo, hoy, el que tenga un departamento en Nueva Córdoba lo alquila en días, en días, al valor que sea. Hay una suerte de desesperación por el faltante de debilidades, ¿no? Con lo cual, ¿hoy sigue estando caliente la demanda? Sí, sí, Nueva Córdoba está caliente. Nueva Córdoba es una zona de altísima demanda. Altísima demanda. Entendamos una cosa, ¿no? Sí. Sí. El que tiene una propiedad, quiero decir... Te escucho, te escucho, te escucho, decime. El que tiene una propiedad para alquilar de volumen o de valor alto en su alquiler, quiero decir, hay casas donde efectivamente uno tiene que pagar 500 lucas para poder vivir en barrios importantes y demás. Quiero decir, el mercado de ricos, el mercado de bienes inmuebles para su alquiler de alto volumen, de alto precio, ¿está caliente o no hoy? Está caliente pero focalizado. Focalizado. El que está dispuesto a pagar un alquiler de 300, de 500, de 400, de valores realmente importantes para una casa, focaliza, puntualiza y sabe puntualmente dónde quiere ir. Y va a pelear dentro de ese nicho. A ver, no quiero nombrar a ningún barrio para que no suene que le hacemos publicidad, pero algún barrio cerrado de los que están camino a la calera. Sí. Tenemos de premium, 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 el que quiere en ese barrio premium va a pelear por ese nicho, no se va a ir al barrio al frente, ni al de la vuelta, ni al de dos cuadras, por más que sea barrio cerrado y con prestaciones similares. Hay una cuestión de estatus también, de vinculaciones, de prestaciones del barrio que la gente que está en condiciones de pagar sostiene, mantiene. Al que le gusta jugar al golf, va a ir a los barrios privados que tienen golf y pagará a los valores que están en ese barrio. Y a lo mejor el barrio del frente tiene las mismas prestaciones menos el golf y tenés un 20, un 30, un 40% abajo del valor del alquiler. Pero no va a ir al frente, se va a buscar y va a buscar la forma de ir a donde tiene golf, por ejemplo, si fuera uno de los casos. Y en cambio el estudiante, vamos a decir, ¿quiénes son la mayoría de los que alquilan hoy? Tenés una inmobiliaria y te vas a encontrar, ponés en alquiler un departamento y demás, la mayoría que son estudiantes son jóvenes, ¿no? Sí, sí, hoy tenemos, por ejemplo, en todo lo que es sector de departamentos, tenemos como los dos extremos, los muy jóvenes, estudiantes o chicos recién recibidos, todavía solteros, o tenemos gente grande que deja sus grandes propiedades por esto del nido vacío, la ponen alquiler, se queda con un extra para solventar su ingreso mensual y se muda a un departamento más chico. Cuestiones de seguridad, de practicidad, de limpieza, mantenimiento. Tenemos esos dos extremos en la búsqueda de lo que es alquileres de departamento. Todo lo que es duplex y casas es todo familia. Familia es de todos los tipos, ¿no? No quiero sonar estructurado, pero en general es la pareja con un chico, con un hijo, o la pareja con dos o la pareja con tres. Andan por ahí, digamos, en la búsqueda de lo que es duplex y casas. Adelante, Ernés. José, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Te quiero consultar... ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Con respecto a, por ejemplo, esta parte de la ley de alquileres que hablaba de la vivienda social. Esta mañana hablábamos en el noticiero de la mañana con Alejandro Jadroa, también allí corredor inmobiliario y presidente del Colegio de Inmobiliarios. Y nos mencionaba esto de que yo le planteaba la situación de que hay mucha gente que vive en situación de hacinamiento o jóvenes que no logran independizarse de sus padres porque sencillamente el dinero no alcanza. A pesar de que hay oferta y hay lugares para irse a vivir. Ahora, ¿cuál es la parte social de la ley de alquileres en la cual hoy no se está contemplando absolutamente nada y sigue habiendo gente en situación crítica? Bueno, ahí te diría que es la gran crítica que tiene esta ley, es el tema de la vivienda social. Si bien estaba dentro de la ley contemplada, nunca se implementó y nunca se puso en funcionamiento. Entonces no existe hoy una vivienda social. Siguen habiendo los mismos planes que hacen los gobiernos a nivel provincial, municipal, nacional y tenés empresas privadas como puede ser alguna de estas cooperativas que generan su propio negocio y que son accesibles. Digo, hay una cooperativa que se llama Horizonte y tiene muchísimos años que es de un cumplimiento bastante efectivo y bastante accesible para mucha gente. Pero ¿y en qué consiste la parte de la vivienda social de la ley que no se está cumpliendo? ¿Qué dice esa cláusula? Bueno, la ley proponía que los estados provinciales, municipales y nacionales se iban a encargar de facilitar acceso a viviendas sociales y generar viviendas sociales y cubrir esas necesidades. Nunca se hizo, nunca se hizo. Entonces, al no hacerse, lógicamente el privado no quiere cumplir el rol del Estado. Salvo que la retribución que tenga sea buena. Claro, eso te iba a preguntar. Capaz el privado no quiere invertir en eso porque le va a dar poca retribución. Porque si sabe que tiene que poner una vivienda en alquiler de 15.000, 20.000 pesos para que se pueda pagar, no va a querer. Exactamente. Construir una vivienda te va a salir lo mismo o muy parecido construirla en un barrio o en el otro. Claro. Bien. ¿Cuál es el tema? En un barrio más próximo al centro, en zonas más buscadas o más deseadas, la rentabilidad que vas a tener sobre la misma inversión va a ser mucho mayor. En cambio, si vos te vas a barrios periféricos o carenciados o con servicios precarios y que solo vas a cumplir una función social, la rentabilidad ahí es baja y el riesgo es alto. El riesgo, hablo desde el momento de poderse construir, que una reconstrucción no demora menos de seis meses, un año, un año y medio. Estás en riesgo con el personal, estás en riesgo con los materiales, estás en riesgo permanente. Y cuando la terminás de construir en la casa, tu utilidad va a ser un alquiler subsidiado o un alquiler a un monto muy bajo que te va a llevar a lo mejor 30 o 40 años recuperar esa inversión, ¿no? Si es que no me estoy quedando corto. Ahí está, ahí está, José. Muchísimas gracias por este contacto. ¡Gracias por ver el video!